Oye lo que está sonando Y óyelo Son los pájaros con su canto Y óyelo Que es lo que te están anunciando Y óyelo Oye lo que te están cantando Y óyelo Oye lo que hay viene Y óyelo Son los pájaros cantando Y óyelo El sol viene calentando Y óyelo Con luz te va alumbrando Y óyelo Oye lo que te están cantando